Hola, bienvenidos a Conversando con Gio. El día de hoy nos estará acompañando la Máster Laura Tavera Martínez, con quien estaremos conversando sobre Foraminiferous, desde sus múltiples aplicaciones hasta el desafío de paradigmas. Bienvenidos. Hola Lau, bienvenida. ¿Me escuchas? No. Hola a todos, bienvenidos. Vamos a esperar unos minutos que se vuelva a conmigo. Hola Lau. Hola Lau. Hola. No te veo. Ah, ya. Listo. ¿Me escuchas? Ok. No te preocupes. Así pasa cuando son transmisiones en vivo. ¿Cómo estás? Me parece que estamos teniendo. Hola. Sí, sí, sí. No te preocupes. ¿Sí me escuchas? Sí, te escucho. Perfecto. Ok. Va, va, va. Entonces te voy presentando. Eres bióloga marina por la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Fuiste investigadora en el IBEMAR, que es el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, José Benito Vives y Andrés, en Santa Marta, Colombia. Hiciste una maestría y actualmente eres candidata a doctor en Sistemática y Biodiversidad por el Departamento de Zoología de la Universidad de Concepción, Chile. Bueno, pues para dar inicio a esta increíble charla, es un gusto pues tenerte aquí con todos nosotros. Muchas gracias por tu tiempo y cuéntanos tu historia. ¿Por qué biología marina? Bueno, es una historia un poco larga porque inicialmente yo empecé a estudiar biología, biología general, en la Universidad del Bosque, en Bogotá. Estudié seis semestres ahí en el bosque y luego al transcurrir el tiempo me di cuenta que realmente lo marino era lo mío. Empecé a trabajar en el museo de ahí, de la Facultad de Biología de esa universidad. Empecé a trabajar con las colecciones marinas, con la profesora Elena Peña. Y ella fue la que me empezó como a incursionar en este mundo de la biología marina y ahí me di cuenta que la biología marina era lo mío. Y también estaba atravesando ahí por un momento en que ya la carrera como que, no sé, como que no, estaba un poco desmotivada. No sé, hay varias cosas al tiempo. Así que al final surgió esta posibilidad de hacer transferencia a la Tadeo. Me convalidaron pues casi todas las asignaturas que venía cruzando en ese momento. Así que quedé en el mismo semestre. Y ya en 2010 empecé el sexto o séptimo semestre en la Tadeo. Y ahí ya llegué a la biología marina y ahí ya empecé a estudiar. Hice ya los últimos cuatro semestres ahí en la Tadeo. En tres de estos los hice en la Tadeo en Santa Marta, en la sede de Santa Marta. Y claro, ya en Santa Marta ya fue como las asignaturas así como bien específicas de biología marina porque antes era más biología general. Entonces ahí ya empecé a empaparme de todo el mundo marino. Muchas salidas de campo, todo era relacionado. Yo cada vez más convencida de que sí, efectivamente, era lo mío. Y eso, entonces ahí empecé. Y feliz, feliz, no me arrepiento para nada. Y no me imagino estudiando otra cosa que no sea biología marina. Así que, ¡qué genial! Bueno, ¿y qué mejor? Porque pues ahí justamente en la Tadeo en Santa Marta pues estabas al ladito ahí del mar Caribe. Y pues ya me imagino esas increíbles prácticas de campo. Y pues ahora sí que vino a reafirmar, ¿no? Que pues la biología marina era lo tuyo. Y qué padre que pudiste hacer ese cambio. O sea, de que usted revalidaron las materias y tuviste esa pues gran oportunidad, ¿no? Sí, sí, porque mi plan inicial, o sea, realmente yo siempre, a mí siempre me gustó la biología marina, pero nunca estuve 100% segura. Estaba como entre biología hasta microbiología y biología. Y yo dije, bueno, pónganlas a estudiar biología, a ver, y si algo, pues más adelante me especializo. Yo pensaba hacer alguna maestría, algo así. Pero, pero no, mira cómo son las cosas de la vida. Y consulté. Tanto me tomé de universidad y fue una buena decisión en medio de todo. Fue una buena decisión y encantada, imagínate, mi vida. Igual giro, dio un giro así súper extremo porque pues yo vivía en Bogotá. O sea, el ritmo en Bogotá, la vida en Bogotá es súper diferente a estar en el mar y era la primera vez que vivía sola. Entonces, así como a ese mundo así como tan extraño, tan nuevo para mí, pero tan fascinante porque todo era nuevo, todo, toda la ciudad, la mayoría de gente que llegué allá, o sea, llegué a conocerla allá en Santa Marta. O sea, yo como que estaba un poco nueva en todo eso. Entonces, sí, fue una serie de cosas nuevas que empecé a vivir y encantada y vivir en el mar. Yo me enamoré de Santa Marta. Yo siempre diré eso, o sea, yo soy de Bogotá, pero de corazón creo que soy Samaria, de Santa Marta. Sí, además creo que sí fue un cambio muy drástico porque pues Bogotá es súper frío, de comerse en la nevera, ¿no? Y te vas a Santa Marta, el calor y todo demás, todo lo que conlleva. Brutal, fue brutal porque sí, yo toda la vida acostumbrada al frío, pero en sí mi calidad de vida cambió realmente. No solamente fue un cambio de carrera, de eso, sino de vida, porque en Santa Marta es mucho más tranquilo todo, el clima es súper, súper agradable. Bueno, a mí que me gusta el calor, sí, me encanta, me encanta. Entonces, fue como ese cambio de vida en que ya no tienes que vivir como con ese estrés constante que tiene una ciudad capital. Claro. Entonces, eso, ¿ve? Bueno, ya justamente pues hiciste todo este cambio, pues ya digamos, te centraste en lo tuyo, que era la biología marina, y pues ya te fuiste a esta gran bonita ciudad que es Santa Marta, y ya ahí pues terminaste, ¿no? Tus últimos semestres, entonces ahí te tocó hacer la tesis, ¿no? ¿Qué proyecto elegiste o cómo fue esto? Lo que hice fue una práctica profesionalizante, como un tipo de página, por lo menos. Y ahí yo empecé a trabajar con la profesora Marcela Grijalva, que es especialista en peces. Yo terminé de ver una materia que se llamaba ictiología, y nada, con la ictiología. Entonces, le dije a la profe que yo quería trabajar con ella, que quería hacer mi tesis o mi pasantía, no sé, que quería trabajar con ella. Y ella me incursió en ese mundo, entonces empezamos a trabajar, a construir un proyecto en torno al efecto del carbón, del carbón mineral, en la que se entró un canadien. Entonces, era, consistía, en torno a un tema de ecotoxicidad, de experimentos, era chévere. Al final, no resultó, al final no, no nos lo aprobó la universidad, pero, sí, no nos lo aprobó y eso, pero igual quedó el proyecto, pues, hecho. La verdad, nunca se hizo, pero ahí quedó perfecto, solo que era muy costoso y por eso la universidad no lo financió, la verdad. Y, en la universidad, estuve, como parte de mi práctica profesionalizante, estuve trabajando en el laboratorio de ecotoxicidad ahí en Latadeo, era un laboratorio pequeño, y estaban trabajando en un proyecto de lodos de perforación, efectos toxicológicos de los lodos de perforación, en camarón, en litopeneos banamé, y en argopéctel núcleos, en un bivar. Entonces, era como también ver el tema de la mortandad, de la sobrevivencia, de, bueno, efectos a nivel poblacional de esas dos especies. Y en eso, en eso siguió mi pasantía prácticamente. Entonces, siempre me gustó, me llamó la atención el tema de la ecotoxicología, siempre. Entonces, y en eso fue, en eso fue que hice mi primera, como mi primer trabajo así, para graduarme como tal, como bióloga Marina. Como bióloga Marina. Y, wow, súper interesante esto que nos dices. Y qué mal, ¿no? Que por falta de financiamiento, pues no haya salido este proyecto, ¿no? Tan bueno que nos platicas. Lástima, se veía un buen proyecto, pero bueno, así es, así es a veces al mundo de la ciencia. Sí, tristemente es a lo que nos enfrentamos, ¿no? Bueno, y como ya mencionaba, pues tú estuviste, pues muchos años, posterior estuviste trabajando como investigadora en el Ibermar, que es un gran instituto muy reconocido ahí en Colombia, que justamente se ubica ahí en Santa Marta. Platícanos, Laura, cómo fue que llegaste al Ibermar, toda esa experiencia y todo esto. Ay, sí, fue un camino muy largo. Digo, mira, yo entré al Ibermar porque necesitaban a alguien que estuviera trabajando en las colecciones de invertebrados marinos. El Ibermar recién se mudaba a la sede que está ahora en Salguero, en Playa Salguero. Ellos antes estaban en otro lado. Y, bueno, coincidió con esa mudanza y necesitaban a alguien que organizara muy bien las colecciones, que organizara así a nivel taxonómico. Bueno, era igual tremendo, tremendo trabajo. Sí, sí, sí. El Ibermar tiene el Museo Macurigua, tiene la... Todo eso fue un reto para mí porque yo no tenía experiencia, o sea, lo único que tenía era lo que había hecho en mi pasantía, y no tenía más experiencia. Tampoco tenía muy claro por dónde irme, como que tampoco indecisa, no sabía, porque me gustaban muchas cosas. Eso sí, tenía muy claro que no me gustaba, pero... Pero el enfoque que yo quería... Que yo quería darle todavía no lo tenía claro. Entonces, prácticamente estaba como, bueno, lo que me saliera. Claro. Y a la final entré ahí, muy bien, me gustó, empecé a aprender. Porque, bueno, yo por lo general tiendo a ser como una esponja con todas las cosas nuevas. Yo soy como que empiezo como a leer, aprender, aquí como que... Trato de motivarme siempre, de mantenerme motivada. Y eso, entonces ahí empecé. Y ya luego entré a trabajar en el grupo de eventos de ahí, de BEM, del programa de Biodiversidad de Ecosistemas Marinos, de INVEMAR, necesitaban gente que trabajara con ventos. No estaban pidiendo experiencia. Y yo dije, me gusta, me gusta, porque siempre me había gustado como los animales pequeños. Sí. O sea, en ese momento trabajando en pregrado, pero empecé a encontrar ya después como fascinante todo el tema de los invertebrados y lo pequeño, realmente lo pequeño. Muy pequeño. Entonces, ahí empecé a... Dije, bueno, ¿necesitan a alguien? Hagámosle, yo quiero aprender. Y así fue, entonces, empecé a trabajar con los moluscos, con el grupo de moluscos, en muestras de eventos de profundidad, a partir de 1500 metros de profundidad y empecé a identificarlos. Yo también sabía lo básico y empecé a leer, informarme bien de las guías, de las claves taxonómicas y, bueno, pues ahí poco a poco le fui cogiendo la práctica, fui aprendiendo más de ellos y ya después, como un año y medio después, me asignaron el grupo ahí dentro de eventos. Ajá. Me asignaron de foraminíferos, ¿no? Este grupo también es muy abundante, pero nadie lo quiere coger, porque como que no les llama la atención, como que no, como que, y yo dije, y yo dije, ya, bueno, sí, hagámosle, o sea, yo siempre he sido así, como muy, como muy, bueno, hay que hacerlo, se hace, o sea, no, sin problema. No, No, o sea, a mí siempre me gustaba mucho el hecho de aprender, ya, siempre estar aprendiendo cosas, cosas nuevas, entonces, entonces, yo lo veía como un reto. Claro. Y eran, eran muchas especies así, y totalmente diferentes, entonces, claro, empecé desde cero, de, ¿qué es un foraminífero? Empecé con las guías más que todo, porque en foraminífero se usan más que todo guías, no claves, entonces, estudiar bien sus formas, su estructura, sus caracteres diagnósticos, y, y poco a poco, o sea, yo seguía igual con moluscos, yo seguía trabajando con moluscos, pero, pero, creo que, sí, creo que me empecé como a, como a enamorar más de los, de los foraminíferos, me gustando más sus formas, todo lo que iba leyendo de, de, de lo útiles que eran, de, entonces, fue como un amor que fue creciendo, 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 y, sí, yo, y entonces, eh, ahí ya, ya me incursioné con el tema de los, de los foraminíferos, sin dejar a un lado los moluscos, siempre me gustaron también, pero ya los foraminíferos fue lo mío, en Invemar, y ahí estuve en Invemar trabajando hasta el año 2016, estuve con, trabajando ahí con ellos, con, con, en el programa de BEM, y, uf, muy agradecida de Invemar, realmente fue, fue así como un trampolín, es como el impulso que no, para, para empezar su vida, eh, de profesional, laboral, y fue tremenda experiencia, yo, toda la vida estaré, de verdad, muy agradecida con, con Invemar, me fue, muy bien, o sea, como que agradecida con la gente, realmente, con la gente, con mis compañeros, con, con mi ex jefe, que fue David Alonso también, siempre me, me mostró, eh, un gran apoyo, entonces, en general, yo Invemar, me fue bien, me fue muy bien, en general, hasta que ya, hasta que ya, ya no, no, necesito como, como nuevos aires, como, que sigue, sí, justamente, recuerdo, pues, nosotras nos conocimos ahí, en el Invemar, y sí, recuerdo cuando, pues, nos presentaron, pues, cada que no, había el especialista, poliquetos, foraminíferos, que fuiste tú, equinodermos, y demás, y este, y sí, como bien dices, el Invemar, es un, es un gran trampolín, para, pues, todos los científicos, ¿no?, que se dedican, pues, a la biología marina, ciencia en general, y aparte, porque, pues, te da muchas oportunidades, ¿no?, de aprender, aparte de los cursos que dan, talleres y demás, también, pues, tienen la oportunidad de participar, en campañas oceanográficas, ¿no?, no sé, ni investigar a campo, Esa es la ventaja, es, en medio de todo, es un trabajo muy completo, porque, eh, te permite ir a campo, en cruceros, de investigación, yo me embarqué en dos oportunidades, cada uno de un mes, de, de duración, eh, y era bien offshore, estamos hablando, estábamos demasiado lejos, demasiado lejos, y muestreando ventos, eh, aguas, plantón, de todo, y, y, claro, es otra experiencia, también, sí, embarcarme también, la primera vez que lo hacía, y sin saber, porque también, eso depende mucho, de cada quien, cómo reacciona, al, a los barcos, y, y me fue, yo la verdad, me sentí muy bien, yo me la gocé, me la gocé siempre, y, y ya, bueno, ya, esa era la etapa de campo, luego, ya venía la parte de laboratorio, de identificación, que es de lo que más me ha gustado, también, y luego ya describir el informe, entonces, como que tiene todas las etapas, desde, de extracción de las muestras, hasta, el informe, hasta el producto final, así que, y es como, lo dices, te abre muchas puertas, tener la oportunidad, ¿no?, de laborar, justamente, ahí en el Ibermar, pero, pues como ya nos lo comentaste, pues ya cumpliste, digamos, tu tiempo, ahí en el Ibermar, y después, pues decidiste, pues irte a hacer la maestría, ¿no?, y, pues tocó, irte lejos de tu país, cuéntanosla, ¿a dónde te fuiste, y por qué te escogiste ese país? Ya, yo primero, siempre había tenido en mente, hacer mi posgrado, fuera de Colombia, quería tener esa experiencia, de salir del país sola, y eso, siempre lo he visto como repos, como que, como, como probarme a mí misma, de que, de que lo puedo hacer, de que soy capaz, de que, y también cambiar de escuela, porque obviamente en Ibermar, pues si hay gente de otras universidades y eso, pero la escuela prácticamente es la misma, entonces es bueno también ampliar tus, como tus horizontes, cambiar de escuela, te, te ayuda un montón, te enriquece como personas, entonces, siempre tuve, sí, siempre tuve en mente eso, y, empecé a ver, bueno, empecé a ver programas, de, de maestría, a ver qué había, yo sabía que, que quería seguir con mis, por aminíferos, pero, pero realmente dije, bueno, quiero un, un posgrado que me, no tanto que sea solo tesis, y ya, quiero también, seguir aprendiendo, ver otras materias, más especializadas, no sé, siempre me gustó también el área de la taxonomía, de, de la ecología, siempre, entonces, al final, em, encontré la Universidad de Concepción, igual ya tenía, ya tiene su nombre, en Colombia también, ya, ya tiene su nombre, ya, ya hablan muy bien, de la Universidad de Concepción, y, yo dije, ve, ¿verdad quién ha hablado de esa universidad? Porque era la otra, tampoco quería irme tan lejos, quería, en la, Europa, no quería, entonces, yo dije, bueno, miremos, hasta que encontré, encontré un, magíster en zoología, se llamaba, entonces, empecé a ver el, el pensum, el programa, las, las, las materias, las asignaturas, y, y ya dije, sí, me gusta, me gusta, o sea, todo lo que iba a empezar a ver, me gustaron las, todo lo que tenía que ver con, con sistemática, evolución, con ecología, con taxonomía, sí, era, era, era como que, está, está súper bien, y después de eso dije, bueno, pero también es importante ver un profe que esté, que sea, que esté trabajando en algo relacional a lo tuyo, que sea, eh, especialista en, en, en el área, de tu organismo. Muy importante. Entonces, empecé a buscar ahí en la lista, y ya encontré a la profesora, la doctora Margarita Marchand, eh, que es especialista en foraminíferos, y empecé a leer sobre, y empecé a leer sobre ella, sus publicaciones, sus papers, todo, y claro, o sea, es tremenda, científica, y, no, dije, como que es una intuición que le, no sé, algo que le dice a uno, como que por aquí es, y así fue. Este es lo mío, este es mi camino. Y le empecé a escribir, y ella me dijo que no, en un principio, en un inicio, me dijo, me dijo, me dijo, mira, no, todavía estás como, como que te falta todavía experiencia, de pronto al siguiente, de pronto al siguiente año, no sé qué, y yo dije, no, pero cómo así, no, 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 yo quiero irme ya el otro año, entonces, como yo había empezado a escribir un, una publicación, un paper con, eh, foraminíferos, también de producto del trabajo en Invema, eh, estoy trabajando en este paper, eh, me gustaría que, que tú, eh, eh, me colaboraras en este paper, eh, me ayudaras a confirmar unos organismos, no sé qué, entonces, claro, ahí la fui como, como que, envolviendo, convencí, y al final, como que leyó mi trabajo, dijo, me gustó, me gustó, me parece chévere, y bueno, empezó a, a darle forma también, a ayudarme, porque estaba yo pues sola, realmente ha sido un camino, en medio de todo, ha sido un camino solo, o sea, que, que, que ha sido un camino también, que me ha tocado a mí, Lea, eh, pero no, no he tenido, no tuve, por ejemplo, en Invemar, y eso así, no tuve como alguien que me, que me, una guía, que al mundo, no, fue todo iniciativa mía, todo fue por, y así fue, hasta que yo llegué acá, a la Universidad de Concepción, sí, entonces, sí, entonces, y, y ya cuando ella leyó mi trabajo, y todo, ya dijo, dijo, sí, me gustó, no sé qué, y me dijo, me dijo, listo, está bien, yo, porque necesitaba una carta de recomendación, de parte de un profe, de la Universidad, para, yo poder postular, y me dijo, que sí, que listo, que ella me aceptaba en su laboratorio, me aceptaba, y yo dije, qué bien, o sea, al final la convencí, y, o sea, con tu trabajo, recomendaste, con el trabajo, yo dije, no, yo no acepto, no por respuesta, yo quería, quería, quería salir, quería, verdad, quería ser el, el, el magíster, ese año, ya como que ya sentía, que necesitaba cambiar de, de aire, de, sí, así que, así llegué a la, a la UD CONCE, y ahí, y ahí voy, desde 2017, en 2017 llegué, en febrero, también, ahí sí, o sea, sí, lo de Santa Marta, fue un cambio, radical, otra cosa, otra cosa, otra cosa, uy, sí, eso fue como un boom, de, de nuevas experiencias, nueva gente, empezar un, un posgrado, porque yo, yo igual, ya me había graduado en 2013, y desde ahí, no, no, no había, eh, estudiado más, entonces, eh, tantos años igual, sin dejar, sin, sin, sin estudiar, entonces, fue como que, ahí, me costó un poco, me costó un poco, como a todos, al principio, pero no hay nada, que no se pueda, eh, superar, o sea, con estudio, nos tocó muy duro, porque, bueno, la mayoría de compañeros, de, que tuve ese año, también fueron súper importantes, eh, éramos, eh, también, eh, extranjeros, peruanos, y yo creo que están ahí conectados, y, también, tremendo apoyo, porque, todos estábamos como en las mismas, como que medio perdidos, pero que, pero que, teníamos todas las ganas de, de, de volvernos como empapar en el mundo de las ciencias, y de, de seguir aprendiendo, de, claro, entonces, estudiando súper fuerte, leyendo un montón, y ya, como que nos nivelamos, ya los pocos meses, ya estábamos ya, perfectos, y eso, entonces, ahí fue, ahí fue, y yo, pues, empecé a trabajar con mis poraminíferos, dándoles, eh, varios enfoques, como que siempre, siempre quise empezar a, a buscar como, una utilidad en ellos, o sea, como que, no quería dedicarme como a la taxonomía, y sí, muy bonito, muy, pero, y, y, bueno, sí, entonces, eh, y al final, eh, dije, dije, bueno, voy a ver, a ver qué más aplicaciones pueden haber, claro, yo ya sabía que se usaban como proxys de, eh, para reconstrucciones paleoecológicas, paleocenográficas, eh, sí, entonces empecé a, a trabajar con ellos, hacer una reconstrucción paleoecológica, de una bahía, de aquí de Chile, se llama Bahía Mejillones, y, y, realicé una reconstrucción, de la bahía, de los últimos, eh, 200 años, de los últimos 200 años, de la bahía, y eso fue como, así, de, 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 diferente a la taxonomía típica, diversidad, eh, entonces, y claro, la profe Marchan, ella, me enseñó mucho, me enseñó mucho, porque yo ahí empecé a, a tener, a conocer los foraminíferos plantónicos, yo trabajaba con foraminíferos bentónicos, bentónicos, de profundidad, aquí eran foraminíferos plantónicos, bentónicos, y de aguas más someras, de aguas, eh, poco profundas, entonces, era algo totalmente diferente, totalmente diferente, totalmente nuevo, hombre, él va uno y, y revise guías de aquí de Chile, vea, conozca los, los foraminíferos, y entonces la profe Marchan, me, me, me ayudó muchísimo, me, sobre todo en los plantónicos, y yo de plantín, de plantónico no tenía ni idea, y ella empezó a decir, me empezó a dar clases, que genial, y yo pues, más feliz aún, y yo, súper, nada por eso, cada vez que, que descubría nuevas cosas en ellos, como que era, como que más ganas me daban, de, de, de seguir, de seguir trabajando con ellos, de seguir, de seguir estudiándolos, entonces, eso, sí, es un, cuento una historia muy larga, sí, 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 no, pero es súper interesante, sí, ya, y ya después de eso, eh, empecé el doctorado, pero yo empecé el doctorado, estando en el magíster todavía, ok, un año de, 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 de magíster, haciendo mi tesis, y empecé en 2018, el doctorado, eh, el doctorado en sistemática y biodiversidad, que es la misma línea de mi magíster, que es en zoología, en la misma línea, eh, solo que doctorado, entonces, ahí ya teníamos ya un poco más de, de cancha, de experiencia, porque ya el magíster nos había como introducido, ya bien en el, en, en, en todo el área, y yo creo que fue un poco más fácil, entre comillas, fácil, eh, eh, seguir así el, el, el doctorado, porque, si yo, le graba el doctorado, no sé, hubiese sido, yo creo que igual hubiese podido, pero hubiese sido muy difícil, 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 hubiese tocado mucho más, mucho, mucho, mucho más difícil, y, y además de eso, eh, estaba con trabajo también, entonces, porque tenía beca de estudio, pero no tenía beca de manutención, entonces, la manutención siempre me tocó, casi que por cuenta propia, así que, eh, era trabajo, eh, tesis del magíster, y, todas las asignaturas, del doctorado, no sé cómo lo logré, no sé, sí, sí, fue muy duro, muy, muy duro, pero, valió la pena, eh, fueron noches de, oh, de, de trasnochar, de, de trabajar muy duro, de, de leer mucho, de rendir en el trabajo también, entonces, eh, pero, yo creo que era tanta la motivación que tenía por, por estar haciendo lo que a mí me gustaba, porque me, me llenaba, o me llena totalmente, eh, el estar trabajando con mis framiníferos, eh, bueno, también, eh, lo bueno del magíster y del doctorado, en la UD Conce, es que, eh, cada, cada asignatura, tiene un seminario, como una investigación, un proyecto pequeño, de esa asignatura, entonces, tú, eh, desarrollas, eh, un tema en especial, asociada a esa asignatura, y al final del semestre, tú, eh, defiendes, eh, esa, esa, ese seminario, y queda, también ya te queda el escrito, casi que en formato paper, entonces, tú casi que siempre tienes trabajos, tienes papers, ahí tienes, tienes borradores de papers, ahí listos, entonces, y entonces ahí me permitía ver como, diferentes enfoques de los foros, entonces, claro, primero fue lo que te cuento de la reconstrucción paleocológica, luego empecé a, a ver un, una asignatura que se llama biogeografía, en el doctorado, que, básicamente, estudia todo lo que es la, los patrones de distribución de las especies, y, y, ¿qué están esas especies ahí? Entonces, empecé a ver ese ramo, y me encantó, me gustó mucho, y dije, y dije, uy, ¿qué puedo hacer con mis foraminíferos? ¿qué puedo hacer con mis foraminíferos en esa, en esa, entonces, empecé a trabajar con mis foraminíferos plantónicos, patrones de distribución, de diversidad en foraminíferos, ¿cómo era el patrón de diversidad, de riqueza, y qué variables ambientales eran las que estaban influyendo en esos patrones de, de distribución? Entonces, eso también, en eso también estuve trabajando, y eso hace, ahora. Doctorado. Como bien lo dijiste, siempre buscaste como que, ¿qué más hacer con los foraminíferos? Y ahora, todo lo que nos cuentas, está súper padre, aunque no, no te quedaste encasillada nada más, pues, en la taxonomía, sino que siempre fuiste por más, y todo esto que nos has contado, desde que, luchaste por conseguir el sí de esa doctora especialista en foraminíferos, y que con tu trabajo y dedicación la convenciste, ya no sé mucho de, y la satisfacción, y la verdad es que, qué padre que lo hayas logrado, y que, y como lo dije, mencionaste que, no te quedaste con ese no de respuesta, y luchaste por esa aprobación, y ahora mira todo lo que andas haciendo con estos foraminíferos. Ella me dice, mi profesor, todavía me dice que soy una persona muy, demasiado perseverante, me dice, es que, siempre se lo dice a los profes, es que la verdad es que es muy perseverante, es muy, o sea, como que ella misma ha quedado, ha quedado, en varios aspectos, por el tema, ella sabe, o sea, hemos tenido una relación muy bonita también, ha sido una relación, obviamente, de tutor, alumna, pero, pero con el pasar de los tiempos, también, se vuelve un apoyo, nos volvemos un apoyo, entonces, ella también ha vivido un poco, toda la experiencia mía, aquí en Chile, y por eso, también dice que soy una persona, perfecta, y eso, y bueno, y un gran ejemplo, porque así, o sea, todos los que me están escuchando, es así como de que, pues mira, si ella le dijeron que no, pero luchó, y hasta que la comenzó con su trabajo, y con él, o sea, como bien dicen, nada es imposible, y la verdad es que sí, eres un gran ejemplo, ¿verdad? Gracias, Dios mío, gracias, y bueno, y el, mi tesis del Magister, que se me estaba olvidando, de comentarla, indicadores de contaminación, para miníferos bentónicos, como bien indicadores de contaminación, en la bahía de Mejillones, en el norte de Chile, y, y claro, ahí, le di como ese enfoque, toxicológico, que siempre, siempre me ha gustado, siempre me ha llamado la atención, entonces, especiales de ellos, que, que servían como indicadores de contaminación, por las anormalidades, en el caparazón que ellos presentan, entonces, ellos tienen, empiezan, su caparazón empieza a generar, ciertos tipos de, de, deformidades, debido a, contaminantes como metales, como hidrocarburos, un montón de, 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 de diferentes tipos de contaminantes, entonces, estuve, mi tesis, giró en torno a ese tema, giró en torno a, a, a las anormalidades, de los caparazones, y realmente es algo un poco, eh, novedoso, digámoslo, aquí en Latinoamérica, porque sí, a nivel general ya se han estudiado, pero para la bahía no se habían hecho, para la bahía, esa bahía no se había hecho, esa bahía está supremamente intervenida, tiene, varias, eh, construcciones de, de, de termoeléctricas, y de terminales portuarios, entonces, como que no, no se había hecho en esa bahía, y, eh, los, eh, también estudié el tema de las comunidades, de los foraminitos, o sea, como el, el efecto a nivel comunitario, y a nivel individual, a dos escalas diferentes, entonces, eso era, eso fue algo novedoso, y en lo que todavía estamos trabajando en los papers, en aso, en asociación con la Universidad de Málaga, en España, eh, que, bueno, un profe de allá ahora es cotutor de mi tesis del doctorado, y con él, estamos haciendo algunos análisis de metales pesados, en el sedimento, y en los foraminitos. Wow, super padre, todo esto que nos estás contando, y muy interesante, y pues novedoso también, porque, eh, ya platicamos nosotros que, justamente, pues aquí en Latinoamérica, sin falta, como que más especialistas, digamos, el foraminífero, porque, igual ya nos comentabas tú, como que es un grupo que casi no, no es tan atractivo, digamos, pero que es muy importante, y además, este, tiene una enorme biodiversidad, tan solo las formas, ¿no?, que presentan estos, estos organismos. sí, 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 los foraminíferos, realmente, eh, tienen cerca de 5.000 especies, es un filum, además, es, no, no es un, una clase, no es un orden, es un filum, es un grupo muy grande, eh, muy antiguo también, van desde el, desde el Cámbrico, entonces, eh, es, es un grupo supremamente diverso, se encuentra, hasta en aguas dulces también se encuentran, eh, pero son, más que todo, marinos, marinos, y la mayoría son bentónicos, los plantónicos son apenas unas pocas especies, por ahí unas 30, 32 especies plantónicas, de resto, todas las especies son bentónicas, entonces, sí, sí, entonces, ellos son un grupo, un grupo de, de protozón, que tienen un, un caparazón, pueden tener un caparazón, o pueden tener, armar su, digámoslo así, su caparazón de, de material orgánico, que van adheriendo del, del medio, eh, también pueden ser silicios, eh, obviamente calcáreos, de carbonato de calcio, también, eh, y se pueden encontrar a todas las profundidades, desde los cero, hasta los, cinco mil metros, se, se pueden encontrar, por a mil metros, sí, no, más de cinco mil, ocho mil metros, más de cinco mil metros, más de cinco mil metros, sí, bueno, sí, la verdad es que, me encanta como hablas, me encanta como hablas, con esa pasión, de que se nota, que realmente amas, si disfrutas, si disfrutas, trabajar con estos, por a mil metros, y la verdad es que, es a felicitarte, porque siento que, que me da mucho gusto, que estés trabajando, pues, en lo que te apasiona, y que aparte, pues, estés haciendo un montón de cosas, súper novedosas, y que estés, este, tratando de, pues, ampliar, ¿no?, todo este conocimiento, pues, que ya tenías, la verdad es que, qué gusto tenerte, y que nos platiques todo esto. Gracias, Gio, muchas gracias, muchas gracias, gracias a ti, porque igual tú también eres súper apasionada, por tus equinodermos, y tus erizos, y entonces, también como que compartimos, esa, esa pasión, por nuestros organismos. Sí, bueno, pues, invito a todos los amigos que están conectados, que si quieren hacerle alguna pregunta a Lau, la vayan dejando en los comentarios, y mientras tanto, Lau, una pregunta que te quiero hacer es que, bueno, ya hemos platicado, pues, de los, muchos retos que has enfrentado, y que has superado, pero, no sé si hay alguno en específico que nos quieras compartir, que tú piensas que haya sido el mayor reto, al que te hayas enfrentado. Yo creo que el mayor reto lo viví aquí en Chile, y fue el que les comenté, de, de hacer el magíster, el rectorado, y trabajar al mismo tiempo. Porque es muy diferente cuando tú tienes una beca completa, que te cubre todo, 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 porque tienes que preocuparte solo por estudiar. Listo, punto. Pero, yo, afortunadamente, igual tuve beca de estudio, que fue genial, realmente, en Colombia también hay un poco, muy poca financiación de becas, de posgrado, hay, pero muy poco. Entonces, me sentía, me sentí muy orgullosa, igual, muy afortunada, de tener beca de estudio aquí. Pero igual, el tema de manutención es complicado. es totalmente un reto en el que empiezas a pasar por varias épocas, varias etapas en las que tú dices, no lo voy a lograr. Después, bueno, sí, sí lo voy a lograr. Después de una semana, no, no lo voy a lograr. Yo andaba así, andaba, andaba en ese tiempo, como que una semana estaba mal, lloraba una semana. Un montaño de emociones. Es horrible, pero bueno, en ese momento, yo creo que los amigos son súper indispensables, y mis compañeros del magíster, del doctorado, siempre fueron un gran apoyo para mí, siempre, 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 y nos dábamos así, como ánimo, bueno, bueno, sí, se puede, vamos, 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 que ya falta poco, y así era, pero sí era una montaña rusa de emociones, todo el tiempo. Y yo no sé si me preguntan, si les aconsejo hacer eso, de hacer el doctorado al magíster, y trabajar al tiempo, es bueno, yo no creo que, yo les diría que lo pensarán mejor, que lo pensarán mejor. Pero, pero bueno, o sea, eso ya depende de cada una, al final, cada uno es responsable de sus propias decisiones, y yo sabía en lo que me metía también, o sea, yo decía, me va a tocar muy duro, muy pesado, pero, y lo estás logrando, y la verdad es que eso es una gran satisfacción, ¿no? por la que estás, pues, que ya terminas, digamos, el magíster, estás en el doctorado, y pues sí, hacia un pie, y sigues, pues descubriendo, y haciendo muchas cosas muy padres, y qué padre. Y pues hablando de satisfacciones, ¿cuál ha sido como que la mayor hasta ahora? ¿Cuál ha sido mi mayor satisfacción? Mi mayor satisfacción ha sido, pero a nivel personal o profesional? La que tú quieras compartir. A nivel profesional, yo creo que lograr culminar mis estudios de posgrado, es uno, es uno de mis grandes satisfacciones, y el, el también, el lograr haber sido ahorita candidata a doctora, también fue una gran, gran meta, porque además de eso, tenemos que defender un anteproyecto de tesis, o un proyecto de tesis, y dar un examen oral, de conceptos en generales, obviamente enfocadas a tu tesis, pero puede ser general, y es una prueba muy dura, realmente es una prueba, bien dura, con mucha presión, porque te evalúan varios profesores, entonces, lo que hubiese probado el examen, también es una gran, gran satisfacción también. Por supuesto, por aquí anda Milena Benavides, mira justamente, y dice que te felicita, y que tiene una pregunta, que si los foraminíferos, han sido utilizados como modelo, para estudiar acidificación oceánica. Sí, sí, claro, los foraminíferos, por el tema del, sobre todo los calcáreos, los foraminíferos de carbonato, tienden a ser bien sensibles, al tema de la acidificación, de la disminución en el pH, sobre todo, bueno, ahí entra un poco el tema de la, de las anormalidades en el caparazón, que les comentaba yo hace un ratico, una de las anormalidades es, el rompimiento del caparazón, o el adelgazamiento de una de las capas de carbón, del caparazón de carbonato de calcio, y realmente está muy, muy relacionado con el tema de la acidificación, de la disminución en el pH, entonces ellos pueden ser un, bioindicadores de acidificación, o sea, ni directos, o sea, sin tú, no necesariamente tener que hacer una cantidad de estudios, para saber el tema, no, si tú encuentras, empiezas a saber descalcificación en los foraminíferos, casi que 100% probable que haya acidificación, que haya cambios en el pH, que haya, sí, entonces, es bueno que los foraminíferos tienen, características ecológicas muy particulares, muy particulares, entonces, por eso los hace tan, tan buenos proxys, en, en varios aspectos, en la paleocenografía, en la paleocología, en la acidificación oceánica, en la contaminación marina, entonces, son tan específicos sus características ecológicas, cada especie es súper particular, entonces, entonces, ahí es cuando, es lo que los hace tan, tan, tan buen modelo de estudio, ¿no? Sí, importantes también, así que, todos los que nos están viendo, si hay algún interesado en foraminíferos, ya sabe que hay mucho todavía por hacer con ellos, y muchas aplicaciones. Necesitamos manos aquí. Exacto. Lau, ¿quién es o quién ha sido tu inspiración? Ya sea en la biología, en la vida, entonces, lo que nos quieras compartir. Bueno, yo creo que, en, muy reconocida, que ha estudiado los foraminíferos, diferentes ámbitos, a nivel evolutivo, ecológico, paleoecológico, taxonómico, como que, los ha estudiado en todo su, en toda su gama, en todas sus facetas, así que, eh, eh, a ella la admiro, un montón, la admiro. De seguir lo que ella está haciendo también, ¿no? De darle tantos enfoques a los, los foraminíferos. Bueno, a nivel, a nivel personal, yo creo que a nivel personal, las personas que más admiro son mis padres, realmente, eh, son personas que, que, gracias a ellos, soy lo que soy, y que han sido personas muy fuertes, tampoco digo que les haya tocado así extremadamente duro, pero sí les ha tocado pasar por épocas muy difíciles. Entonces, ambos, eh, gracias a ellos, soy lo que soy, y, y los admiro, los admiro por esa, esa, como decimos en Colombia, esa berraquera, esa, el contenido para seguir adelante, entonces, eh, ellos son una de mis mayores inspiraciones. Y seguramente están muy orgullosos de ti por todo lo que ha sobrado. Espero que sí, ah, si no, se las verán conmigo, no me entiendo. Por aquí creo que andan, ay, yo me los vi. Este, Claude, ya hablamos que, pues, tu pasión son los foraminíferos, y que te encanta estudiarlos, y, y hacer un montón de cosas con ellos. Pero, si no fuera con foraminíferos, ¿con qué otro grupo, con otro firmament, trabajarías? ¿O te gustaría en algún futuro? A ver. Y siempre, por eso nunca los dejé de lado cuando trabajaba en Invermar, porque siempre me gustaron también. Siempre me gustaron. Gracias. ¿En qué lugar del mundo te gusta? ¿Te gustaría en algún futuro ir a trabajar? Que está así como en tu top, que hay una serie, sueñas con él. Me gustaría, me gustaría, es que trabajar, realmente me gustaría trabajar, o sea, me gustaría trabajar algún día, pero algo más pasajero, como una pasantía, hacerla en alemán. Gracias. 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 Lau, si podrías repetir estos últimos que dijiste, es que como que se cortó un poco. Sí, que lo que hablaba era que me gustaría Alemania, con el profesor Michael Fusera, de la Universidad de Bremel, porque tiene, ha trabajado con biogeografía, es un experto en biogeografía, en foraminíferos y en otros microorganismos, pero principalmente en foraminíferos, plantónicos. Entonces, me gustaría, me gustaría en Alemania, pero una pasantía relativamente corta, no tan larga. Una pequeña estancia. Una pequeña estancia de, no sé, un mes, dos meses. Ok. Y así con lo, con lo tan persistente que eres, Lau, yo digo que si te embellas, sí lo vas a lograr. Esperamos que sí, estamos trabajando para eso. Sí. Lau, algún consejo que quieras darles, a los colegas biólogos, o a los que no sé si quieran iniciar, en este mundo de los foraminíferos, ¿qué les recomiendas que nos dices? Que lo importante es que si tienen la motivación, desde que tengan la motivación, y las ganas de hacerlo, háganlo, y que sigan luchando, que siempre van a haber personas, que cuestionen el trabajo de uno, que cuestionen lo que se está haciendo, pero desde que tengan como esa convicción, y esa fuerza como interna de poder, de que lo quieren lograr, háganlo, siempre, siempre tener esa, esa voluntad, de, de, de querer lograr sus sueños, de querer trabajar, sobre todo con, con grupos poco estudiados, que, los foraminíferos, por ejemplo, es un grupo que, yo sé que a nivel mundial, hay varios expertos, pero en Latinoamérica, digamos, que es mucho más reducido, el, el número de investigadores expertos en esta área, y, y que es, es un grupo igual muy abundante, muy abundante, muy diverso, pero, pero la gente a lo mejor le da pereza, porque, son muy, muy numerosos en el sedimento, que dicen, no, es que contar toda esa cantidad de foraminíferos, no, que pereza, realmente, realmente es un grupo, eh, bastante diverso, muy interesante, con tantas, para ser unicelulares, para ser protozos unicelulares, son, son animales tan complejos, bueno, no animales, son protozos tan complejos, que, eh, que realmente vale la pena estudiar, y así como los foraminíferos, que es bueno también que sigan, que empiecen a explorarlos, y que, eh, darles también, eh, utilidades, ver que, y lo importante también el tema de, de conocer la biodiversidad marina, saber qué es lo que tenemos, saber qué es lo que tenemos, entonces, eso, que luchen por sus sueños, sigan con esa convicción, y no, no, no se rindan, jamás. muchas gracias por todo lo que nos dice, muy, muy cierto, este, bueno, ya, estamos llegando casi al final de esta increíble charla, y muy interesante, por cierto, este, no sé si tengas alguna anécdota, curiosa, chistosa, que nos quieras compartir, que te ha pasado con tus furaminíferos, que es en campo, en laboratorio, ¿alguna anécdota chistosa? O algo tan curioso. Ah, bueno, otra de las cosas, otra de las cosas que, que también fue diferente aquí en Chile, fue, que, claro, como es la primera vez, que ya trabajaba con una experta en furaminíferos, que era la próxima, que es la próxima Chan, el, el, la manipulación de los, de los organismos era súper complicada, súper compleja para mí, porque yo en Indemar estaba acostumbrada a, a manipularlos en alcohol, en húmedo, con pincel, como son tan frágiles, y, y, y el caparazón, entonces, hay que, ni siquiera con pincel, con pincel, y aquí ella me dijo, no, aquí se maneja, esto es, eh, en seco, tienes que acostumbrarte a, a manipularlos así, en, en seco, y es mucho más difícil, porque ellos tienen mucha estática, entonces, eh, cuando tú los tocas, al menos con un poquito así el pincel, pum, brincan, entonces al principio, debo decir, los organismos, porque salían brincando, pero, entonces, ah, entonces, como que siempre fue, era, fue complicado, pero ya, la práctica, hacia el maestro, ahí sí sale. Claro, uy, sí, sí fue un gran cambio, pero, ya lo dominas perfectamente. Anécdota chistosa, pero, sí, a todos nos pasa, en algún momento. Así es. Bueno, nada, pues, estamos llegando al final de esta increíble charla, eh, muchas gracias por habernos acompañado, y, pues, contarnos acerca de, un poco de tu historia, y, y, pues, de este gran mundo que son los monaminíferos, compartimos todo lo que estás haciendo, te deseo mucho éxito en este doctorado, que ya estás, pues, realizando, que sigas encontrando y haciendo cosas muy buenas, y, y, pues, espero algún día otra vez volver a coincidir, ya sabes que aquí en México eres bienvenida, y mucho éxito. Gracias yo por, por tu invitación, eh, y, bueno, eh, también, ojalá que sigas así con estos programas, que son súper, súper buenos, incentivan un montón a la gente, a los, a los chicos jóvenes también que están empezando en esta área, y, eh, ojalá sigas haciendo este tipo de, de programas, y tengas estas iniciativas que sirven, ayudan mucho, dejan ahí su, su semillito. Así será. Bueno, pues, muchas gracias, y, bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde, eh, los espero el próximo martes con una nueva invitada. Muchas gracias, Lau, y buenas noches para ti. Un abrazo, que estés muy bien. Chao. Chao.